¿Obleas? ¿Obleas? Ya la vamos a encontrar la tienda más abajo Este Siloé sirve en la zona del peronantero En Rota de Apósilové Rombo al Centro Comunitario de Orizatón Tocó la foto Bueno señora, ¿cómo le va? A la derecha Por aquí para abajo Por aquí para abajo, Ani Buenas Buenas Bien bien Este Siloé sirve en la zona del peronantero Yo voy a por Siloé Con La banda de De Ponqueros De Alemania No No